¡Saltó la 20, la 10! ¡Llega Nayar la 10! ¡Trombica, lástima! Formación, escopeta, atrás, el pase, ¡backeado! ¡Interceptado! ¡Interceptado por parte de Marcus Lourdes! Pase completa ahora sí. Michael Gallup, esquina derecha. Prescott, a caray, decide correr. Prescott, llegando. ¡Prescott! ¡A la llave a la 1! ¡Increíble! Y pide, ahora sí, que el escándalo. Amantes de la ráfaga azul y plata, aficionados de la NFL, somos Cowboys Radio, está de regreso. Y fíjense nada más, la nota del día, mi querido Luis, es que reaparece el Tapanaba, está de regreso con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias, Víctor, y gracias por el recibimiento, mi querido Luis. Con los Dallas Cowboys, marca de 4-1. No, 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 qué envidia la que te tengo, Charles, porque andaba en Las Vegas, pelea de campeonato mundial. No solamente campeonato mundial, peso completo, como de las que hacía muchas peleas no se daban, sí o no, Charles. Alguien tenía que ir a cargar las cubetas. No, la verdad sí, bendecido, muchas gracias. Gran pelea, para muchos, una de las mejores de los últimos 10, 20 años, en cualquier categoría. Y fíjate, una pelea de que estaban todos los famosos ahí, imagínate Luis Acá, codeándose con los famosos ahí, en la primera fila, de hecho, estaba ahí. Yo creo que iban a caer. ¿Con quién te andabas rozando, Carlos? Mira, atrás de mí, le decía a Víctor, que creo que es la única vez en mi vida que voy a estar sentado adelante en cualquier tipo de evento, que Charles Woodson, Mark Davis, el dueño de los Raiders, estaba Michael Big con ellos. Había varios jugadores de la NFL ahí alrededor. Fíjense nada más, su podcast, el radio, claro, somos Cowboys Radio. Y bueno, saludamos a nuestro productor Chris Beam, que dice que la estadística del día es que la cabeza del humano pesa un promedio de 11 libras. Sin casco. Nada más se las pasa. Sin casco. Bueno, vamos en materia, Luis Fernando Pérez, claro, cuatro ganados, uno perdido. Este equipo de los vaqueros están ahora sí, como dice Carlos, cantando y chiflando. Y es como que de pronto sientes que, ah, caray, esto está demasiado positivo, no vaya a pasar algo malo, no vayan a meter a alguien al bote, o sea, qué bárbaro. Pero la verdad, pasan buen momento. Yo siento que el momento que están pasando es un momento sólido, que no es por espejos, ni con humo, ni con magia. Es un equipo sólido, comenzando con Dak Prescott. Sí, yo pienso que son, ya son partidos sólidos consecutivos, ¿no? Porque estamos hablando de unos errores de equipos especiales en contra de Tampa Bay, que posiblemente los tienen compitiendo ahora. Para mí lo más, lo que quiero resaltar es que la talla de personas en estos, dentro y fuera de los medios de comunicación que están catalogando a los vaqueros de Dallas como un equipo verdadero, o sea, como un equipo que puede competir. Lo hemos visto, señores, Troy Eggman no ha sido el promotor más positivo del equipo en los últimos años, ¿no? Desde que salió con el equipo. O sea, ya para que Troy Eggman de repente en la transmisión diga, oye, estos vaqueros son de adeveras, están balanceados, podrían competir. Inclusive muchos otros reporteros ya poniéndolos en el top 5 de los Power Rankings después de estas semanas. Obviamente, pues bajaron a los Chiefs por lo que les está pasando, pero en muchos años no se había visto este dominio hilvanado semana tras semana tras semana tras semana y con tantas bajas, ¿no? Con tantos problemas que han tenido. No habíamos visto equipos que supieran resolver los problemas que se les presentaban enfrente, Carlos. No, y yo creo que esa es la gran nota, ¿no? Que este equipo prácticamente con ofensa y entregas de balón, porque la defensa tampoco es que sea la mejor, pero vienen refuerzos probablemente para cuando regresen de la semana de descanso. Neville Gallimore de Marcus Lawrence. Este día ya estuvieron en el campo de prácticas de manera limitada, pero estuvieron Kelvin Joseph, a quien parece que mañana van a activar en el roster, sacarlo por lo menos de la lista de lastimados. Eso no implica, de acuerdo al Kurt McCarty, que ya estén pensando en que juegue el domingo. Donovan Wilson también ya entrenó por separado. Es decir, esta defensa que la verdad se dobla, se dobla, se dobla, pero no se rompe al final del día. Ahí va, y en cuanto a los puntos, este equipo en casa, contra quien quieras, ellos no armaron el calendario. Al que le pusieron enfrente, que solían ser los equipos que antes les ganaban, al que le ponían enfrente, anotó un promedio de 40.3 puntos, y no es Alabama, no es el Mountain Waste en colegial, es la NFL. 40.3, Víctor, puntos por partido, no los anota nadie. Están ya segundos en puntos anotados por partido. Trevon Dick sigue jugando a nivel espectacular, y para que también otro que nunca ha sido el promotor de este equipo, creo que ya lo va a empezar a ser, pero no lo ha sido. Jimmy Johnson y Troy Eggman coincidan en que ven similitudes, que no es lo mismo que estén comparando, similitudes con los equipos campeones de los noventas, en la manera en que van progresando. Ahora, estamos comenzando el programa, vamos a ir a un corte en un momento, y vamos a regresar, Luis va a leer sus comentarios, repórtese, díganos dónde anda también, para echar el chal aquí con nosotros en Somos Cowboys Radio. Ahora, Carlos, la situación de este equipo de los vaqueros es sólida, y yo estoy de acuerdo en este sentido, de que no están sacando una vara mágica, o teniendo suerte. La primera serie pasa interceptado a Dak Prescott, tranquilidad, tú estabas en la banca. Platícame un poquito de la diferencia de lo que estabas viendo la temporada pasada, obviamente un equipo muy diferente, pero en cuanto a la banca, lo que está pasando en la banca en un juego de los Cowboys. Se ve todo mucho más relajado, relajado me refiero a que se ve menos presión, menos tensión, sale Dak Prescott después de que suelta un balón, o tiene un pase interceptado o algo, y lo primero que hace es ir, me ha llamado mucho la atención eso, ir a disculparse con sus compañeros de la línea ofensiva, una línea ofensiva que está haciendo la tarea por todos lados, y ese incluye un muchacho que para mi gusto está jugando a nivel probable, y no creo exagerar, Terrence Steele. Terrence Steele está jugando bien, uno lo ve como va al segundo nivel, esa es una. La diferencia de cómo dirige el partido Mike McCarthy con Jason Garrett, es evidente por donde le pase algo bueno y algo malo. Yo no sé por qué a Jason Garrett le cargaron la mano de que, si nomás se la va dando aplausitos, porque él sabía dónde estaban las cámaras, y la manera en que se comportaba en su tiempo quizá Jimmy Johnson. Hasta los que estaban cerca se daban cuenta que era del bando de los rudos, pero siempre pasaba dando aplausos. McCarthy ni aplaude, siempre está con los brazos cruzados viendo, cada uno lo oye porque sonriendo, tira groserías que da miedo por todos lados cuando está dirigiendo. Yo creo que hacía más aspavientos Jason Garrett, también cuando sabía que la cámara no estaba arriba de él. Y finalmente es un equipo que con estas actitudes te das cuenta que dice, ok, nos pararon la primera, a ver si pueden a la tercera, porque este equipo, reitero, anotó 40.3, pero pudo haber anotado 50. La única vez que han parado esta ofensiva, creo yo, en los últimos cuatro juegos, es cuando ellos mismos se detienen. No, y están jugando a fútbol americano complementario también, si nos damos cuenta. O sea, de repente ves bloqueos, de repente ves esfuerzos, de repente ves carreras que no veías en años pasados, por el, por el, por el, se va a escuchar muy cursi, no por el bien común, pero, pero es lo que estamos viendo dentro del campo. O sea, no estamos viendo a un Tony Pollard, porque de repente tome ciertas actitudes, porque no se le está dando la pelota, o porque la presión de los medios de comunicación, 201 yardas en total, entre los dos, entre los dos corredores, un receptor y Dak Prescott, y casi ni te das cuenta. O sea, tienes que ir a la estadística, para ver ese número, y decir, óyeme, otro, otro partido más, de más de 200 yardas por tierra. Eso, te facilita muchísimo las cosas. Y el nivel que está jugando Dak Prescott, eso tenemos que resaltarlo, tenemos que meterlo, si no del top 5, dentro del top 10, tiene que estar por las decisiones que está tomando dentro del campo, como ha evolucionado en los últimos cuatro años, tener esa lesión, y de repente llegar, y ya vemos, no sé, me recuerda a un Tony Romo en ocasiones, cuando Romo llegaba con esa tranquilidad a la línea de golpeo, leía la defensiva, y después sacaba la jugada. Pienso que eso ya lo está haciendo Dak Prescott. A principio de temporada mencionamos el cambio de jugadas, no sé si recuerda, que mandó tantas corridas, y que Dak las cambió, y que acá y que allá. Óyeme, debemos de criticar eso realmente, cuando el muchacho está mostrando ese tipo de resultados dentro del campo, donde sí cometió errores, intercepción y balón suelto que le quitaron, pero al final del día, lo que dice, oye, un mariscal de campo que te está promediendo más de 40 puntos, en la liga más competitiva de todo el universo, tienes que darle crédito, y tiene que subir de rubro, absolutamente Dak Prescott. No, y 4-1, Bill Parcell siempre decía, y lo repito, eres lo que tu marca dice que eres. Ahora, la cuestión de Dak Prescott es increíble, no solo su juego, pero también la actitud del equipo, el sacrificio, el no tener ningún problema con nadie, eso se debe para mí, a que Dak Prescott, la verdad, en este momento está pasando por un momento muy bueno, al momento de jugar, pero también fuera del terreno de juego, en las conferencias de prensa, en los vestidores, y la actitud de Dak Prescott, ha permeado completamente este equipo, y es el equipo de Dak Prescott, punto. No, lo hicieron bien al muchacho, o sea, es ahí donde te das cuenta, ¿no?, de la educación, que la educación viene de casa, y de cómo lo hicieron bien. Cuando ves ese tipo de cosas, las tragedias que le han pasado alrededor de él, desde sus familias, su mamá, luego el suicidio de su hermano, y que él pueda mantener, ah, y por cierto, ahí te van 100 millones de dólares, en efectivo, para que los metas al banco, y te vuelvas loco, mantener los pies en la tierra, de esa forma, pienso que es digno de resaltarse, y lo que está haciendo es impresionante, o sea, yo no había visto, o sea, una decisión, que se tomara por parte de un equipo, que estuvieron tan cerca de no tenerlo, Carlos, o sea, o sea, de ver, ¿cómo te diré?, el otro lado de la moneda, ¿no?, de decir, óyeme, que no lo hubieran tenido los vaqueros, a que sí lo tuvieron, y ver lo que representa ahorita, Dak Prescott. Bueno, es que yo creo que a Dak Prescott, por su situación, desde que llega, y de dónde llega, como que le costó más trabajo convencer, no digamos al dueño, a todos, analistas, todo mundo decía, o siguen diciendo algunos villamelones, que si vale o no vale, eso cuesta un coreback en la NFL, y hay que verlo, los Cowboys, y creo que hasta nosotros lo comentábamos, éramos escépticos respecto a Dak Prescott, porque no tenía lo que tiene ahora, el progreso de él, dentro y fuera del campo, es increíble, ¿no?, esa situación, que lo ves, y es la persona más tranquila, humilde, porque él habla un día a la semana, pero el día que te lo encuentras afuera, te lo encuentras en los partidos de la selección mexicana, que me ha pasado, de donde sea, es el mismo, él llega, te saluda, no te va a dar una entrevista, porque son las reglas, pero te pregunta, ¿cómo está la familia?, ¿qué onda?, oye, ¿cómo viste ese pase?, ese es un tipo que se está divirtiendo, quizá la gran diferencia que yo vería, con respecto a Tony Romo, que era otro tipazo, de otro jugadorazo, es que Prescott no se ha dejado envolver, por la situación de ser el coreback de los Dallas Cowboys, Romo si salía en el ola americano, Romo tenía sus seguidoras artistas, jugaba golf con gente bonita, no es crítica, es lo que viene asociado a veces con el puesto de coreback, y Prescott, que alguien me diga, quién se lo ha encontrado en Dallas Forward, que no sea aquí alrededor de Star, es más frío, más calculador, como que más vital, y como que le gusta, por las tragedias que tú mismo mencionaste, mantenerse en su propio mundo, hace poco me decía Isaac Alarcón, no vieras que buenas carnes asadas se arman en casa de Dak, Zay nos tiene a todos viendo partidos el sábado, y ni modo decirle que no, al coreback del equipo, pues sabes que el día que le digan, oye, como que ese tackle mexicano, ese guardia no me protege bien, le van a decir, ahí te buscan en Atlanta, MVP, bueno, de eso estaban hablando esta mañana, en muchos talk shows, de que Prescott ya está en el top 5 de corebacks, definitivo, y que es probablemente el candidato a MVP al día de hoy, menos apreciado que hay en la liga, y fíjate, la curva de aprendizaje de Tony Romo, fue tal grado, donde perdiendo un juego, él dijo, él dijo a los medios, en conferencias de prensa, mira, si esto es lo peor que me va a pasar, que va, y lo atacaron fuerte a él, ahora, Dak Prescott, en ningún momento ha dicho un comentario de ese tipo, porque él, pues ya tenía sus pininos, cuando estaba con Mississippi State, sabe cómo hablar, y sabe cómo dirigir, bueno, vamos a la primera de las pausas, regresamos, Luis Fernando Pérez, manda saludos a toda la gente, reportes en este momento, y recuerde, díganos de dónde nos está reportando, Chris Beam, allá en cabina central, Chris, let's go to a break, vamos a la pausa, regresamos. El raspadito de los Cowboys de la Lotería de Texas, es tu boleto para la oportunidad de ganar hasta 100 mil dólares, y la oportunidad de participar en sorteos para la experiencia de una suite VIP de los Cowboys, el campamento de entrenamiento, el draft, boletos de temporada y más, ve por tu raspadito de los Cowboys hoy, Dallas Cowboys Football Club LTD, todos los derechos reservados, para más información y detalles de las probabilidades de ganar, visite txlottery.org, o llámalo 800-375-6886, debe tener 18 años o más para comprar un boleto, o entrar a un sorteo promocional de segunda oportunidad, o irresponsablemente. Una Pepsi bien fría va con todo, como estos tacos, carne jugosa, cebollita, limoncito, cilantro, y la salsa de mi abuela, mmm, con una Pepsi refrescante, no hay nada que vaya mejor. Ah, y mira la torta de Carlos, con su queso, su aguacate, y una Pepsi. Con comida casera o para llevar, Pepsi va con todo. Sí, con Pepsi. Nunca olvidarás tu primer bocado de Wingstop, porque en Wingstop tienes un mundo de sabores, alitas calientes hechas para ti, mezcladas con 11 salsas que te hacen agua la boca, como lemon pepper, mango habanero, o hickory smoked barbecue. Combínalo con papas frescas sazonadas y cortadas a mano. Wingstop, donde el sabor encuentra sus alas. El sabor de los Cowboys. La grandeza se define a través del compromiso con nuestros clientes, construido por un equipo decidido a que alcances tu grandeza. Ford F-Series, la camioneta más vendida del país por 44 años seguidos. Basado en ventas totales de 1977 a 2020. En tus concesionarios Ford de Texas, estamos orgullosos por la atención a nuestros clientes. Queremos ayudarles con grandes ofertas, bajos financiamientos y enormes ahorros en F-Series, las más vendidas en el país. Esto es solo parte de lo que hace Ford lo mejor en Texas. ¡Gracias! Saludos desde Vancouver, Canadá. ¡Wow! ¡Vancouver! Alex RM dice, los esperamos el próximo domingo en el cuartel de la fanaticada. Alex Flores ahora dirá al Tapanava que los patriotas son como el Real Madrid en España. ¡Ah, caray! Corona González Bryan dice, muchos saludos desde Atenco. Escucho su crónica desde que Quincy Carter era el mariscal de campo. ¡Ándale! ¿Atenco? ¿Dónde es Atenco? Creo que sería por Hidalgo. Cerca de la Ciudad de México. Tronados en geografía de México, ¿no? ¿Cuándo estará de regreso Gallup? Dice Corona González Bryan. Buena pregunta, Carlos. ¿Un par de semanas ya? Yo creo que Michael Gallup va a regresar dos semanas después de que lleguen del bye week. Eso lo dijo Stephen Young. Dijo, no esperamos a nadie de los lastimados titulares en una o dos semanas, antes de una o dos semanas después del bye week. Ok. Mac Reyes dice, viva vaqueros. Se está reportando también Alex Flores. Saludos desde Laredo, Texas. ¡Vámonos! Saludos hasta Laredo. Saludos desde Jalapa, Ignacio Quintero. Luis Casillas dice, primero los Cowboys, la universidad puede esperar. Saludos desde Aguascalientes. A ver, explica eso. ¿Cómo? No entendí. ¿Algo dijimos de la universidad o qué? No recuerdo. Ok. Muchas felicidades, dice Francisco Pérez, a este programa de la familia Pérez Prado. Pérez Prado. ¿Oye, era el que bailaba mambo? No, pues fue el que corrieron de México. ¿Qué no? Porque hizo el himno nacional en mambo, en ritmo de mambo. Es el que hacía, creo, tres, dos, uno, mambo. Sí, creo, ¿no? Con razón me dedico a esto. Creo. Es una geografía de la historia. Creo, no sé, pero creo que sí lo... O sea, hizo el himno nacional al estilo, no al mismo estilo, pero así como Jimi Hendrix. Así, tipo de mambo, y el presidente en esos momentos de México lo corrió. Eh, saxe. Creo. Pues al loco Valdés lo quitaron al aire porque decía Bomberito Juárez. Y le cayeron fuerte. Miguel Robles dice, se ven sólidos, pero no se pueden dejar de lado los errores y que el calendario es relativamente fácil. Saludos de Ciudad de México. Eh, de acuerdo, pero pues los vaqueros no escogen a los oponientes, ¿no? La Liga los escoge. Pero sí hay ciertos errores que se están haciendo. Que yo sepa, están en la misma división desde hace muchos años, ¿no? Sí, no. O sea, juegan contra los mismos de la división. Ok. Y el resto de los equipos, pues son los que la Liga les pone por la rotación que hay en las otras divisiones. Ah, bueno, ok. Pero estamos de acuerdo con Miguel que sí hay que mejorar muchas cosas. Es que sí hay errores de comunicación o hay errores de esto y lo otro. Yo, la verdad, apunto siempre a que es la 31 ante el pase que me saca de onda eso. O sea, permitiendo muchas yardas, pero ganando juegos. Pues como dicen por ahí, se doblan, pero no se rompen. ¿Cuántas veces hemos visto que en la zona roja recuperan, ahora sí, algunas intercepciones, balones sueltos, Anthony Brown? Anthony Brown ya lleva un touchdown y dos intercepciones. Entonces yo creo que eso ayuda. Víctor Rivas Sánchez, saludos desde Ciudad Juárez. Go Cowboys. Es el Chuco. Richard Ram, ilusión nos causan. ¿Nos veremos en el Super Bowl? Rayos, van cinco jornadas, apenas calmen las carnitas. Es lo que te diría Dak. Tranquilitos y nos amanecemos. Tranquilos. Lo que dijo a Mari Cooper respecto al comentario anterior, hay muchas cosas que limpiar, pero es mejor limpiarlas cuando ganas que cuando ya estás 1-4, como el año pasado, después de cinco juegos. Francisco Javier Macedo, Arisa, saludos, pero no hay que confiarse. También dice Manuel Manuel, saludos desde Dallas, Texas, Luis, Carlos y Víctor, la tripleta de los mejores comentaristas de la NFL. En especial, en especial, en especial Luis Fernando Pérez, originario de Carolina. Este fue editorial ahí. Alex RM, balance, disciplina y trabajo en equipo. Rubén Sotelo, excelente programa, muchachos, saludos desde aquí en Dallas. Alex Flores, top 10, come on, dice mínimo top 6. Está bueno. Bueno, pero a ver, a ver, un momento. ¿Quiénes son los mariscales de campo 1 al 5 ahorita? Bueno, si le dudas con el número 1. Pues debe ser el mismo de siempre, ¿no? El número 1, Tom Brady, sigue tirando sus hijos de todo el partido. Tom Brady, ¿el número 2? Aaron Rodgers, ¿no? Yo creo que sí. Luego de quedarse dormido en la primera jornada. Tienes que meter a Matthew Stafford ahorita ahí. Matthew también podría estar, que hoy en la mañana, precisamente hoy sale gata, si Matthew o Doug Prescott, ahí se dan un tiro, ya creo que... Los carneros están 3-2 o 4-1. 4-1, igual que los goles. Leonardo Ramírez, feliz de las victorias de los vaqueros, solo que aún no es tiempo de echar las campanas al vuelo. Mucho que mejorar, sin lugar a duda. Ojalá le dieran más tiempo, más crédito a Mike McCarthy y el staff de Scouts, que han hecho excelente trabajo en la visoría de jugadores en el colegio. Saludos, Cowboy Nation, desde California. Bueno, Will McClay también. Ese es el nombre. Oye, además, no es de este año. Will McClay lleva una década haciendo un tremendo trabajo, que de acuerdo a las calificaciones, son el equipo que mejor recluta en draft desde hace 10 años. Fíjate que yo conocí a Will McClay cuando él fue el director, bueno, primeramente coordinador defensivo de los Desperados, y luego entrenador en jefe. Y lo conozco así de, hey, ¿qué hubo? ¿Cómo se va? Porque así se porta, así se porta el buen Will McClay. Y la verdad, es un tipazo, es un verdadero tipazo. Sobre todo cuando te lo encuentras en lugares así, más o menos, que te tienes que sentar. Ah, claro. ¡Bárbaro! A estas alturas. No, una vez nos tocó, nos tocó, hey, Will, how are you doing? Y de pronto, llegan con, y volteamos a ver a Will y Will. Era un líquido claro, así, y mucho. Sí. Y sabes que, además de que se porta humilde, los Cowboys, por lo menos han tenido la visión de igualarle las ofertas que le han hecho por lo menos cinco para ser gerente general. Sí, pero tú. Él podría ser gerente hoy en día de varios equipos. Tú lo has dicho. Jerry, Jerry, a ver, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto quieres para que te quedes aquí, aquí a la dita? Oye, pero tú has dicho, Luis, el verdadero gerente general es Will McClain. Y es el papá de los pollitos. Le dice, ponle ceros al cheque y ponle también ahí que el que siga apareciendo soy yo como gerente. Para mí que, nomás voltea a ver a Jerry y con los ojos le dice todo y luego todavía sale y le pega un zape a Steven, yo creo así. Oye, y la novedad ahora con Dan Quinn es que también lo tiene coachando en el Palomar. Está arriba, vestido de coach Will McClain. Will McClain. O sea, Dan Quinn dijo que lo había visto y platicado con él y ya incluso empezaba la temporada y le dijo, oye, pues si sabes, como un coach, te espero el domingo arriba en el Palomar porque eres el que los conoce perfectamente a todos los jugadores. Vicente Estrada Cortés, buenas tardes, qué chido que están nuevamente los tres. Saludos a Víctor y a Carlos, ojalá nos pudieras aceptar una entrevista para nuestra página Afición Vaquera, será un gustazo, dice Vicente. Ok. Mike Alfaro, saludos desde Ciudad Juárez, El Paso, El Chuco, creen que ya deben de darle mérito a los coordinadores tanto ofensivos como defensivos. Oye, ¿por qué le dicen El Chuco? A ver, explíquenme. Al Paso. Es en El Paso. Ah, no, no sabía. Félix Herrero, saludos, somos cabos desde Ciudad de Panamá, Ignacio Quintero, en mi punto de vista, Dak es un ejemplo para el equipo y eso que hace el equipo, eso hace que el equipo levante el ánimo. Claro. Javier Mata Falcón, Gruden, era el anti-DAC número uno y ahora qué dirá. Bueno, tiene bastantes problemas el señor Gruden. Pero sus problemas son fuera de la cancha, vamos a decirlo así. Pero bueno, problemas, cuando tienes 10 millones de dólares en el banco, ¿cuál es problema? ¿10? Yo creo que tiene más. ¿Has hiciste 10? Bueno, de hoy, de este año, de este año nada más. Luis Lara, puede que todavía falte tiempo, pero en el siguiente draft, ¿qué podrían seleccionar los cabos en sus primeras rondas? Bueno, pues primero vamos, vamos por par. Vámonos comiéndonos este steak, primero no, lo vamos a digerir y luego pensamos en la próxima campaña. Saludos desde Ciudad de México, dice Santi Álvarez. Oye, pues, ¿le sigo, Víctor, o qué onda? Mándenle un saludo a mi sobrino Carlitos. ¿Se acuerdan que estaba chavo cuando venía por aquí a Dallas? Bueno, no sé si se acuerdan de él, ahora ya tiene dos hijos y demás. Ya está. Saludos a Carlitos, mi sobrino. Saludos desde Monterrey, dice Alejandro Domínguez. La L. Collins aún está en el equipo. Sí, todavía está. Oye, se puso contra Sansón a las patadas, ¿no? Este, quiso demandar y... Ah, y luego, perdón, el juez. Y luego salió el juez que dijo, oye, una reprimanda a la NFL número uno. O sea, ¿cómo manejas esto? Está mal manejado. Y luego, el L. Collins, según esto, dijo, no hombre, eso de la mordida fue broma. Estaba jugando. Y alguien dijo por ahí que eso de la mordida eran 10 mil dólares. ¿Ustedes escucharon eso? O no, yo no lo escuché. Chale, 10 mil los traigo en la bolsa. Digo, seguramente así fue, pero no tuve tiempo en estos días porque la audiencia era el pasado jueves y de entrada McCarthy y Jerry dijeron, miren, la neta, no contamos con él para el domingo, antes de que empezara el lío. Ahora, la gran pregunta con la L. Collins es que las cosas pasan muy rápido en la NFL, le volvieron a abrir la puerta a Terrence Steele y me van a disculpar, Terrence Steele está echando un salvaje como tacle derecho de los Cowboys. Y lo que han estado haciendo con McGovern también, que de repente, pues, ¿qué dice Kellen Moore? Óyeme, pues si tengo seis dineros ofensivos fuera de serie, pues vamos a meterlos a los seis. Ah, Blake Jarwin, Schultz también van para adentro, o sea, estamos hablando de esas formaciones Jumbo que ahora con McGovern es una cosa impresionante. Y la él cobra, entonces digo, no sé qué estará pensando ya rumbo al 2022 si es que están futuriando y por cierto, la nota del miércoles es que estuvo centrando Conor McGovern con suplentes, Tyler Bradish siguen expresándose bien de él y lo intentaron con Conor Williams, parece que ahora van a intentarlo con McGovern precisamente por lo que dice Luis, que ellos quieren a sus mejores linieros adentro y McGovern parece que es uno de ellos. ¿Y qué es lo último de Enseki? ¿Qué pasa con Enseki? Ah, ya estuvo activado el juego pasado. Pero él dentro de todo el mar. Se me hace que los Cowboys ya no cuentan mucho con él. Es profundidad, no más que todo por la veteranía. Tiene 35 años. Pero cuando regrese Collins, que ya nomás le falta un juego de suspensión, yo les aseguro que el primer tackle suplente o va a ser Collins o va a ser Terrence Steele, porque ahí van a tener que dilucidar quién es el que va a abrir el juego. Dilucidar. ¿Hay vocablo o no? No hay geografía, pero... Edgar Venegas dice, denle una silla al tapa, no se angache. No, él quiere estar de pie. Él quiere estar de pie. Oye, pero qué buena observación. Carlos Rivera dice, yo soy de Juaritos y al Chuco se le decía cuando un juarense quería ir al Paso y decía, vamos para el Chuco. Ah, órale. Es como en Tijuana dicen, vamos al otro lado. Tal vez, Bueno, así decíamos también ahí en Cananea, cuando íbamos a Guaprieta para ir a Douglas. Fernando Crisanto Escamilla, Tocayo, el tener tanto dinero no es felicidad y se le nota en sus declaraciones. Yo pienso que está hablando de... No, yo pienso que habla de John Gruden. Ah, John Gruden. Sí, sí, sí. Sí, yo creo, ¿no? O sea, el no poder hacer lo que amas, el no poder hacer a lo que has estado acostumbrado. Ahora, han salido muchos comentarios de exjugadores de él, de alta talla, que están diciendo en estos momentos, ese tipo ha sido un charlatán toda su vida. Guau, ok, está saliendo el peine. Y a uno muy conocido en este lugar, Keyshawn Johnson, dijo, yo fui campeón con él, tengo anillo y le agradezco, pero ese tipo era un charlatán y no hacía nada y los que mandaban eran este, este, este y en realidad. Lo comparó con un vendedor de carros usados, básicamente, Keyshawn Johnson. y lo que le falta. Tenía el abuelito ahí en la defensiva, ¿no? ¿Monte Kiffin? ¿Monte Kiffin? Sí, ¿no? Acuérdate, una vez en el autobús veníamos rumbo al juego o de regreso, no, rumbo al juego. Oh, no, no. Rumbo al juego, No, no, no. No, íbamos del aeropuerto al hotel. Al hotel. Él se sentó contigo. Sí. Se quedó dormido. Hace cuenta que de pronto Luis no tenía la cabeza en el hombro. Así como que, coach, wake up. No, ya no va a ver. Ay, ay. No se va a echarme baba, dijo otro. Venía platicando conmigo así, oye, ¿y tú cómo estás? Bien, bien. Oye, pues tú te ves bien todavía, dice. ¿Qué te dijo? ¿De qué juegas? Dijo, coach, no sé, el camión de los jugadores es el que vaya en frente, le digo. Sí, sabe que yo no juego, ¿no? Otros comentarios. Bueno, aquí quiero aprovechar este comentario, Víctor, por lo que decías de la transmisión en la Ciudad de México, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Dónde escuchamos los partidos en México? Bueno, ha habido ciertas situaciones, ahí problemillas, pero todo parece indicar, Víctor, nos tienes la primicia, ¿no? Adelante. Sí, fíjense, Radio Imagen va a tener la transmisión en la Ciudad de México, 90.5, Guadalajara, también Querétaro y en Monterrey. Y en Monterrey también Tech Radio Sounds, que también pueden hacer la liga, porque el streaming de cada una de estas estaciones también se vale. Entonces, TechRadioSounds.com, pueden escucharlo ahí, pueden escucharlo en estas otras plazas y también, qué bueno que lo comentas, SomosCowboys.com, según lo que me están diciendo, ¿ok? Según lo que me están diciendo, es que en SomosCowboys.com, el portal va a tener la transmisión en vivo desde Nueva Inglaterra. Y eso a nivel mundial. Lo que hay que aclarar es que no es el app, o sea, tienen que abrir una página de internet para poderse meter a SomosCowboys.com y entonces hacer click en la transmisión. Y ahí viene un link que dice escuchar en vivo. Y que la puedan escuchar, ¿no? Y tremenda noticia para todos los fans a nivel mundial de los Cowboys, porque que yo sepa, las páginas de internet SomosCowboys.com se puede escuchar, ver y leer sin limitaciones en cualquier punto del planeta, tierra y lugares incumplidos. Lo mismo va a ser la transmisión de radio a través del SomosCowboys.com. Son lo que me están diciendo. Y bueno, voy a amarrar navajas entre Carlos Rivera, y aquí Alejandro, no, y Mario Benítez. Se le decía Chuco porque había una fábrica de zapatos Choose Company. Hace varias décadas así le decía a la gente de Juárez. ¿Quién tendrá la razón? ¿Quién tendrá la razón? Qué bárbaro. Pero qué bien que se reporta y gracias por reportarse. Continuamos en el programa, vamos a la pausa, lo pide Chris Beam allá en cabina central. Regresamos, hablamos de este equipo de los Patriotas que está en plena reconstrucción. Esto es Somos Cowboy Radio. Regresamos, no se vayan. El raspadito de los Cowboys de la Lotería de Texas es tu boleto para la oportunidad de ganar hasta 100 mil dólares y la oportunidad de participar en sorteos para la experiencia de una suite VIP de los Cowboys. El campamento de entrenamiento, el draft, boletos de temporada y más. Ve por tu raspadito de los Cowboys hoy. Ya las Cowboys Football Club LTV, todos los derechos reservados. Para más información y detalles de las probabilidades de ganar visite txlottery.org o llámalo a 800-375-6886. Debe tener 18 años o más para comprar un boleto o entrar a un sorteo promocional de segunda oportunidad. Ve responsablemente. Una Pepsi bien fría va con todo. Como estos tacos. Carne jugosa, cebollita, limoncito, cilantro y la salsa de mi abuela. Mmm, con una Pepsi refrescante. No hay nada que vaya mejor. Ah, y mira la torta de Carlos. Con su queso, su aguacate y una Pepsi. Con comida casera o para llevar, Pepsi va con todo. Sí, con Pepsi. Nunca olvidarás tu primer bocado de Wingstop. Porque en Wingstop tienes un mundo de sabores. Alitas calientes hechas para ti. Mezcladas con 11 salsas que te hacen agua la boca. Como lemon pepper, mango habanero o hickory smoked barbecue. Combínalo con papas frescas sazonadas y cortadas a mano. Wingstop, donde el sabor encuentra sus alas. El sabor de los Cowboys. La grandeza se define a través del compromiso con nuestros clientes. Construido por un equipo decidido a que alcances tu grandeza. Ford F-Series, la camioneta más vendida del país por 44 años seguidos. Basado en ventas totales de 1977 a 2020. En tus concesionarios Ford de Texas estamos orgullosos por la atención a nuestros clientes. Queremos ayudarles con grandes ofertas, bajos financiamientos y enormes ahorros en F-Series, las más vendidas en el país. Esto es solo parte de lo que hace Ford lo mejor en Texas. Bueno amigos, de regreso con ustedes su recta final. Gracias por reportarse. Es bueno escuchar de toda la gente y saber de dónde se están reportando. Ahora, vamos por partes Carlos Nava, estos patriotas. Pues los números no son nada bueno. De hecho, sobrevivieron los tejanos la semana pasada. Estaban abajo 22 a 9. Los tejanos en su primera serie ofensiva en el tercer cuarto llegaron, anotaron, se fueron arriba 22 a 9. Si no es por el ex cowboy Nick Folk que sigue pareciéndose a alguien que trabaja en un supermercado, según lo decía Luis Pérez, que bueno, fueron cuatro goles de campo y al final con Hunter Hayes el ala cerrada pudieron empatar el juego para irse a tiempo extra. Pero estos patriotas yo creo que pues están en plena reconstrucción y su marca dice dos ganados, tres perdidos. Aunque Bill Belichick una nunca va a aceptar que es una reconstrucción y me refiero no lo va a aceptar de palabras porque casi ni habla sino él va a hacer todo lo posible por salir a competir y ganar hasta por orgullo y para que no digan que nunca ganó nada sin Tom Brady por un lado. ¿Pero no ha ganado nada sin Tom Brady? No, no, pues nada el año pasado pretextó no sé cuántas cosas este año le compraron un equipo nuevo le dieron las llaves del carro fueron más de 20 agentes libres y tuvo 11 reclutados en el draft y limpió casa Carlos eso es un equipo nuevo aquí en China sobre todo si son 53 en el roster echemos cuentas y eso es otro otro equipo por un lado por otro lado las dos victorias contra Jets y Texas y como dices tú sufriendo así que yo creo que para los Cowboys así como algún día reconoció McCarthy que era obligatorio ganar los tres partidos en casa si querían ser un equipo de respeto y no estar viendo si entraban a post temporada porque están en el este de la nacional y demás ahora es obligatorio ir a ganarles por primera vez desde los años Juan decías desde el 87 leí yo ¿sabes quién era el entrenador del jefe? Tom Landry y el corredor era pues Herschel Walker Luis en el 87 ¿dónde estaba yo? toda ni nacía yo tampoco oye humillanos vámonos Víctor bueno yo pienso que desde que se toma la decisión este año de de dejar por fuera Cam Newton fue cuando ya debimos de haber asumido que esto comenzaba una reconstrucción todavía el año pasado tal vez ahí pegando unas patadas yogado Bill Belichick tratando de rescatar algo pero en el momento en que ya pues te vas con este joven Mac Jones pienso que se toma la decisión de reconstruir y a la defensiva también porque se deshacen de Stephane Gilmore que no entiendo cuál fue la situación esa ¿cuál fue? ¿qué pasó? la verdad no estoy seguro pero parece que él no estaba contento desde antes de empezar la temporada él había pedido que lo canjearan y es bueno pues el tipo fue el defensivo del año hace un par fue el que el que silenció por completo a Mary Cooper aquel día lluvioso en Inglaterra hace un par de temporadas con lo único que quizá difiero es lo de la reconstrucción yo creo que ellos todavía no se dan cuenta que están en una reconstrucción si no no hubieran sacado el billete para 20 agentes libres ahora en cuestión de ahora en cuestión de defensiva vamos a decirlo a la ofensiva es la ofensiva de Josh McDaniel sin lugar a duda a la defensiva es la de Bill Belichick aunque no está listado en estos momentos un coordinador defensivo oficial solamente están por posiciones es Bill Belichick el que básicamente claro viene de nueva cuenta la contratación de Matt Patricia después de su fracaso que tuvo con Detroit pero hasta cierto punto solamente siendo influencia Carlos como un consultor pero Bill Belichick es el que está tomando las cartas y pues los números no mienten son fríos de las mejores defensivas en toda la liga top 5 en contra del pase en contra de yardas y en contra de puntos entonces los vaqueros yo pienso que aquí es donde Carlos se reduce ese promedio de 40.3 puntos por partido va a ser una aduana sumamente difícil no he visto el pronóstico del tiempo no va a llover van a ser como 64 grados eso dijeron los mentirólogos no es lo que dijo mi teléfono hoy se supone que tenía que yo ver todo el día Víctor y este que todavía no llega aquí en el Metroplex y fíjate que en ese aspecto también creo que los números de la defensa de Nueva Inglaterra están maquilladitos a qué me refiero que no han enfrentado ofensivas poderosas no han visto nada ni cerca como lo que Cowboys ha enseñado es decir si tuvieron un partido de 22 puntos contra David Mill y los Texans que de acuerdo a Pro Football Focus hoy amaneció como el coreback ha clasificado 32 entre 32 equipos cambia cuando ya estás hablando de una ofensiva que decíamos lleva los últimos tres partidos de 40.3 puntos promedio la ofensiva de Nueva Inglaterra en números es muy similar a la defensa de los Cowboys nada más que la defensa de los Cowboys tiene la ventaja como quieren Gusten y Mandes o como nos decía Chris Bean que un comentarista analista en Nueva Inglaterra dijo que lo de Trevon Dix era suerte pues ya van en los últimos 10 partidos como profesional lleva 9 intercepciones vaya suerte que se está rifando el esquinero ahora Luis yo lo que veo es un equipo muy sólido del equipo de los Vaqueros que no está de pronto el paso interceptado al principio del encuentro hey calma no pasa nada o sea ellos saben la identidad de los Cowboys dentro del vestidor es muy claro lo que decía ahorita yo a Carlos se les presenta un problema y lo resuelve exacto o sea que es lo que no hacían en años anteriores siempre le he robado esta frase al tapa se les hacía bolas el engrudo cuando querían hacer la piñata cuando querían hacer la piñata o sea de repente se les presentaba una adversidad y no sabían qué hacer se les salía el partido de control y no podían ganarlo aquí ya vimos situaciones adversas donde de repente le quitan el pie al acelerador el otro equipo se recupera pero después terminan resolviendo sale C. Kelly consigue 27-32 yardas en 4-5 acarreos y cierran el partido o la sorpresa que nos dio Anthony Brown no solamente interceptando sino que pick six para cerrar el encuentro y que el resultado se abultara y que el marcador se abultara un poco más entonces es ahí donde yo veo más que todo la diferencia saben hacer los ajustes también al medio tiempo se ve otra actitud en general dentro del equipo esa yo creo que es una de las grandes claves y la hemos mencionado poco este equipo puede ajustar y se llama entrenadores quizá de una manera diferente a como se comportaban lo he repetido pero Dan Quinn no está en el palomar porque le molesta estar en la cancha o no quiere estar parado durante todo todo el juego este equipo está ganando los juegos en las segundas mitades antes los perdían en las segundas mitades un equipo que pasa para 300 yardas y corre para 200 en el mismo juego significa significa que la línea ofensiva al que le han puesto enfrente y que con el debido respeto no creo que vaya a ser la gran cosa la línea defensiva en el papel porque todos les pagan por jugar fútbol americano en esa liga pueda contener la explosión de esos cinco tú lo mencionas mucho en los partidos hace cuánto no dices el nombre de Tyron Smith porque el tipo desaparece al que tiene enfrente lo desaparece no es necesario bueno ya ni a Steele lo menciona ya no digamos a Zach Martin que de repente los esquineros andan corriendo para que no les pegue y fue partido de 500 yardas pero no fue un partido de 500 yardas donde Romo andaba ahí tirando 50 pases tirando por todos lados ahí el marcador terminó qué sé yo 42 a 41 o sea no fue no no fueron 500 yardas porque fue un dominio completo total de pe a pa lo que se presentó contra los gigantes entonces los vaqueros visitan a los patriotas el juego comienza perdón a las 3.25 tiempo central comenzamos cadena de plata a través de somoscabos.com y también radio imagen y de las afiliadas en Texas y Nuevo México y a través del sistema tech en Monterrey que es Tech Sounds Radio estaremos comenzando a las 2.55 y vamos a estar ahí en vivo y en directo desde el lugar de los hechos va a estar bastante pues siempre es bastante motivante ir a Foxborough la verdad es un lugar especial oye pero es bien rural porque vas en el autobús y piensas que ¿dónde se hospedan? ¿en Boston? no se hospedan en Providence Rhode Island algo muy parecido a lo de Green Bay que pasas por el patio de Don Juan pero por lo menos alrededor de Green Bay como que hay un par de barrios fresones ¿dónde vives? en la calle Home Green esquina con Lombardi pero son casas alrededor de Green Bay son casas donde no hay cercas son casas así ahí está la casa en medio de un terreno perdón está la casa ahí y están un poquito lejos cada una entonces es un área súper rural y de pronto vas en el autobús y ves gente así no ves tiendas ni supermercados ni nada de eso es completamente rural y de pronto Luis de pronto ¡ay güey! ahí está el estadio el Apple Field y en Foxborough es calle de un solo sentido o sea de dos sentidos para entrar al estadio pues imagínate hasta para buscar dónde meterle al lunch antes de llegar al estadio lo único que hay es un lugar de esos donde venden hamburguesas que creo que es patrocinador digo Donas que es patrocinador pero el tailgating el tailgating el famado tailgating ahí de Green Bay es algo increíble es increíble hay los brats y ves humo por todos lados y la gente está pero animadísima y lo mejor es que no les va a dar mucho frío todavía no creo que todavía en Boston o Inglaterra va a estar como a 60 y tantos hay un frío gandalla ¿no? ¿algunos más comentarios? rapidito nada más nos hacen una pregunta sobre lesiones John Camacho dice saludos desde Puebla Puebla uy que recuerdos de Puebla yo las semitas nunca te comiste una semita en Puebla es una torta básicamente gigante así como ahí en los mercados de Puebla de Los Ángeles ¿qué opinan sobre dejar a Parson de ala defensiva y para cuando regresa Demarcus Lawrence? bueno Demarcus Lawrence no hay fecha pero Stephen Jones adelantó que no lo espera por lo menos dos semanas después del del Bike Week que es la siguiente semana después de Nueva Inglaterra ¿verdad? cuando descansan los Cowboys y luego regresan ante Minnesota lo de él fue fractura en un pie y para un tipo de ese tamaño va a estar interesante sí claro y oye se resuelve la incógnita Gustavo Ávila Jiménez dice es verdadero lo del shoe company dice negocio en El Paso, Texas en donde trabajaban algunos paisanos de Juárez saludos desde Chihuahua Chihuahua saludos a Chihuahua Chihuahua y bueno va a ser un buen partido pienso yo en contra de los gigantes yo pensé que iba a ser un poco más cerrado pero cuando pues sacas al corredor sacas al mariscal de campo sacas al lineero ofensivo sacas al receptor abierto se quedaron sin cuantos jugadores los gigantes ¿no? seis bueno cuando sacas a su mejor coreback su mejor corredor y su mejor receptor hay un problema hay un problema hay un problema ahí pienso yo que tal vez los gigantes hubieran sido un poquito más competitivos pero en contra de Nueva Inglaterra en contra de ese viejo lobo de mar en contra de siempre le tienes que dar su lugar a Bill Belichick aún así dudo mucho que en los próximos cinco bueno hasta el partido contra Kansas City dudo mucho que los vaqueros no sean favoritos en todos esos encuentros incluyendo el de Nueva Inglaterra oye y el golpe que Jabril Cox le puso ahí a Daniel Jones fue algo de veras limpio completamente limpio él y Chance y Golston llegaron boom boom pero ese es fútbol americano ese es el fútbol americano ahora no quieres ver lesionar a un Daniel Jones parece buen tipo parece este alguien que pues ha de hacer cosas en la comunidad me explico o sea es buen chavo yo feo cuando iba caminando y casi se va de boca y Jerome Kearse llega y lo lo cacha imagínate y él empieza a pedir las asistencias iba acá y lo cachó porque si no cae de cara contra el partido ahora tú estabas cerca de esa jugada sentiste el golpe la jugada estaba yo a tres yardas ya no estábamos haciendo para atrás porque parecía que iban para afuera y si de inmediato nos dimos cuenta los que estábamos alrededor de que Daniel Jones no estaba bien incluso el mismo Jepri Cox algo le preguntó cuando lo tacleó y fue cuando empezaron a correr alarma ya venía desde ahí ya Jaron Kearse como que se dio cuenta y ya andaba cerca del así llegaba a la casa yo a veces pero ok Luis pero ese es un golpe limpio es un golpe que si tú eres apoyador y ves que el mariscal de campo no se va a deslizar o sea va a tratar de entrar a las diagonales y llegas y le pegas y lo sacas del juego pues mira yo no quiero sonar así como que pero es palomilla es palomilla para ese jugador Jepri Cox mostró velocidad mostró garra y le llegó a Daniel Jones de una manera limpia no yo pienso que siempre que tienes esa oportunidad debes de hacerlo es fútbol americano de la NFL bueno y aparte de que Jones toma la decisión de salirse del paquete de protección en jugada personal en ese momento es cuando ya te expones y en ese momento es cuando es todos coludes o todos rabones no todo es igual dentro del campo de juego dice que tanto va Alcántara al agua hasta que se rompe él era el líder corredor en yardas del equipo y no es un jugador pequeño o sea no es no es un jugador de como te diré es un jugador para mí que más que todo fue el impacto el golpe el golpe en la cabeza ah no claro claro pero completamente limpio al momento de caer sobre el césped artificial del AT&T Stadium pues caray boom o sea pero no les ha pasado así que de repente se marean un poquito no por golpes no por golpes cuando me va por el Tick Flags si 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 no yo cuando pongo la T para pegarle al driver como que me levanto que fresa que fresa ya salió fresón del gol ya salió el popis yo llegaba así a la casa así como iba caminando Daniel Jones a veces llegaba yo hacia la casa yo no sé de qué están hablando ese nada más así que acompáñanos el domingo yo creo que el equipo de los vaqueros va a ahora sí que ahuyentar los fantasmas del pasado de estar en Foxborough y poder llevarse la victoria si las cosas se dan como uno Luis piensa que se van a dar desde el 80 ¿qué dijiste? 7 desde el 87 no ganan en Foxborough ahora no han jugado mucho ahí no han jugado muchas veces ahí en Foxborough habría que sacar el dato lo que sí leí hoy es que me han perdido 6 partidos consecutivos no sé si en el transcurso de todos esos años o habrán empatado uno en medio o algo pero los últimos 6 si los ha perdido Cowboys ahí en Foxborough recuerdan el viejo logotipo ese me gustaba más que el logotipo ¿recuerdan el tipo sobre el campo? así es el Minuteman pero bueno el estadio espectacular ¿no? yo pienso ¿el Gillette? ¿el Gillette Stadium? it's ok ¿no te gusta? digo es un mira como cuando abrieron el MetLife y fuimos al MetLife ah sí pero el MetLife así como que no tiene ni siquiera identidad ni personalidad no tiene para mí que el Gillette Stadium por estar por ser al aire libre o sea se siente que es un estadio de fútbol americano sí es diferente la ventaja reitero es que se va a poder jugar al fútbol porque todavía no está nevando ni hay hielo ni un montón de cosas y eso le beneficia a Dallas porque la fortaleza de este equipo es la ofensiva y manejar el balón bueno hemos llegado a las 3.50 gracias a Chris Beam thank you Chris gracias a Carlos Nava como siempre un gusto saludarte que bueno que reapareces Luis Fernando Pérez y recuerde también aquí mismo en SomosCowboys.com va a poder escuchar el juego en vivo desde Foxborough y también la programación de televisión aparece aquí bueno a nombre de toda la tropa buenas tardes pásenla bien this has been a production of Dallas Cowboys dot com and the Dallas Cowboys Football Club how about this Cowboys yeah 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 yeah